A continuación, Matemática, Sexto Primaria. Hola, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Claudia Artiga y en esta oportunidad desarrollaré el tema de resolución de problemas del área de Matemáticas en Sexto Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como atención, memoria, habilidad numérica y lógica. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. ¿Estamos listos? Quiero que empecemos hoy practicando un poco el pensamiento matemático. Voy a escribir una operación en el pizarrón y ustedes me van a ayudar a pensar diferentes formas de llegar al resultado de esa operación. 19 por 8. ¿Cómo podemos hacer 19 por 8? Bueno, una de las formas es el algoritmo que ya conocemos. Lo escribo verticalmente y multiplico. 9 por 8, 72, tengo 7, decenas, 8 por 1, 8 más 7, 15. Esa es una forma de hacerlo. Pero yo no vine aquí a hacer muchas multiplicaciones. Quiero que tú pienses maneras diferentes de hacerlo. Por ejemplo, ¿qué pasa si multiplico 10 por 8 y luego 9 por 8 y luego sumo esas respuestas? ¿Crees tú que nos daría lo mismo? Probemos. 80, más 72, más 72, 2, 152. Muy bien. Este 19 por 8 puede sonar un poco raro o puede sonar muy grande o difícil de multiplicar. Pero si lo hacemos así, primero el 10 y luego el 9 y luego sumamos, es una manera más fácil. ¿Qué otra forma? Eso no se me había ocurrido. 20 por 8, porque se acerca y luego le restamos 8. 20 por 8, 160. Entonces, si le restamos 8, es 152. ¿Ves? Son las mismas respuestas. ¡Excelente! ¿Tienes alguna otra forma de hacerlo? Puede ser. 10 por 8, y luego 5 por 8, y 4 por 8. Muy bien. 10 por 8, 80. 5 por 8, 20. Y 4 por 8, 32. Vamos a ver si esta suma nos da lo mismo. 80 más 20, 100, 32. ¡Ya vio el error! No es 20, es 40. Ahora sí. 8 más 4, 12 más 3, 15. ¡Excelente! ¿Ya ves? Encontramos 1, 2, 3, 4, 5 formas de hacer 19 por 8. Y esto nos puede servir para hacer muchas multiplicaciones en nuestra mente o en nuestros cuadernos, pero de una manera más rápida y más fácil. También nos sirve para revisar si nuestro resultado está bien. Si este no hubiera sido igual a este, tenemos que revisar. Recuerda que revisar tu respuesta es muy importante. Muy bien. Ya que activamos todos nuestros números en nuestra cabeza, vamos a empezar con los problemas de hoy. La clase anterior, hablamos acerca de problemas usando dinero. Hoy vamos a tener más problemas y vamos a utilizar más operaciones. La clase pasada hicimos multiplicaciones. Hoy vamos a unir multiplicaciones y divisiones. ¿Estamos listos? Bueno, quiero que empecemos leyendo el problema del camión. Esta, lo hablamos la clase pasada y no nos dio tiempo, pero te pedí que lo apuntaras en tu cuaderno. ¿Lo hiciste? Quiero que tengas listo siempre algo para apuntar y hacer tus operaciones. Recuerda que debes guardar todos tus trabajos en tu caja o en tu portafolio de Aprendo en Casa. Y esto también lo debes poner ahí. Vamos a leer el problema. Un camión realiza entregas de apio y zanahorias y por cada día de entregas cobra 134.50 centavos. ¿Cuánto debe cobrar si ha hecho entregas por 8 días? ¿Miren el camión? Muy lindo el camión. Entonces, cada día cobra 134 quetzales con 50 centavos. Eso lo cobra por un día de entrega de zanahorias y apios. Entrega por 8 días. ¿Qué tengo que hacer? Muy bien. Multiplicar por 8. Voy a hacer la multiplicación. 8 por 0, 0. 8 por 5, 40. 4. Y el 4 lo pongo aquí arriba. 8 por 4, 32. Más 4, 36. Muy bien. 8 por 3, 24. Y acuérdate que llevo 3. Otra vez, 26. Y 8 por 1, 8 más 2, 10. Voy a reescribir el número aquí abajo. Me voy a fijar bien de no comerme ningún número. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con los decimales y con los centavos? Tenemos que contar cuántos decimales usé para poder saber cuántos centavos tengo. ¿Cuántos decimales hay en esta operación? Dos. Quiere decir que necesito dos lugares decimales. Empiezo de derecha a izquierda. Aquí. Muy bien. Vamos a revisar nuestra operación rápidamente. 8 por 0, 0. 8 por 5, 40. ¿Por qué escribimos un 4? Creo que ahí también va un 0. 8 por 4, 32. Más 4 del 40. Se hizo. Sí. Llevo 3. 8 por 4, bueno, 8 por 3, 24. Llevo 4. Llevo 2. 26. Y 8 por 1. Vamos a repetir. 8 por 0, 0. 8 por 5, 40. Es un 0. Ya lo arreglamos aquí. Tengo un 4. 8 por 4, 32, 33, 34, 35, 36. Llevo 3. 8 por 3, 24. 25, 26, 27. Otro que había que revisar. Y 8 por 1, 8. Más 2, 10. Hoy sí. Esta vez voy a usar el negro para escribir mi respuesta. Debe cobrar... 1076, 0. Excelente. Muy bien. Sí, seguimos. ¿Ya viste cómo revisamos todo nuestro procedimiento muchas veces? Hicimos la multiplicación de diferentes formas, así como hicimos en este pizarrón. Muy bien. Ahora, vamos a leer la historia de Daniela y Pedro. Daniela y Pedro quieren preparar rellenitos para vender a sus vecinos y amigos. Deben comprar 24 plátanos, 1 libra de frijoles, 5 libras de azúcar y 2 botellas de aceite. La docena de plátanos cuesta 15 quetzales. La libra de frijol, 3.50. La libra de azúcar, 2.25. Y la botella de aceite, 12. ¿Cuánto deben pagar? Vamos a escribir los precios en nuestro papel acá. Deben comprar 24 plátanos. Y la docena cuesta 15. ¿Cuántos plátanos hay en una docena? 12. Muy bien. Entonces son 2 por 15, 30. Muy bien. Ahora, la libra de frijol cuesta 3.50. ¿Y cuántas libras de frijoles deben comprar? Una. Voy a escribir aquí. 3.50. ¿Te fijaste cómo escribí las unidades debajo de las unidades y los decimales debajo de los decimales? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ok. Luego, 5 libras de azúcar. La libra de azúcar vale 2.25. 5 por 2.25. Otra multiplicación. 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 2, 10. Y 2, 12. 5 por 2, 10. Y una, porque solo llevo una más. 11. 11.25. Lo voy a colocar acá. 11.25. Recuerda que lo estoy poniendo acá para poder hacer la suma después. Y 2 botellas de aceite. Cada botella de aceite cuesta 12 quetzales. ¿Cuánto es 12 por 2? 24. Muy bien. Estamos listos para hacer la suma de todo lo que gastaron. Para saber cuánto deben pagar. 75 centavos. Por ahí voy. 4. Serían 8. Y luego 6. 68 con 75 centavos. ¿Quieren que revisemos? Muy bien. Deben comprar 24 pázanos. Son 2 docenas. 2 por 15. Luego 1 libra de frijoles. Son 3.50. Más la libra de azúcar. Son 5 libras de azúcar. Dicimos la operación y son 11.25. Y luego la botella de aceite. Vale 12, pero son 2 botellas de aceite. 24. Revisamos la suma. 5. 7. 4. Más 4. 8. 4. 5. 6. 68 con 75. Muy bien. ¿Estamos listos para el otro problema? Ahora vamos a hablar sobre Luis y Mariano. Luis y Mariano van a comprar algunos materiales de construcción. ¿Qué materiales de construcción conoces? Blocks, cemento, piedrín, arena, madera. No se me ocurre qué más. Bueno, pero solo me contaron que fueron a comprar los materiales y que gastaron 1.248 quechales. Ellos usaron billetes de 100 y de a 20. ¿Cuántos billetes de 20 usaron si llevaban 10 billetes de a 100? Interesante. Vamos a hacer la resta primero de los billetes de a 100. Dice que llevaban 10 billetes de a 100. Si contamos 10 billetes de a 100, ¿cuánto dinero juntamos? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y si multiplicamos eso por 10, es 1.000. Muy bien. Ellos llevaban 1.000 en billetes de a 100. Muy bien. Sabían que iban a gastar mucho en esos materiales de construcción, por eso llevaban tanto. Luego, ¿quieren saber cuántos billetes de a 20 necesitaban para pagar el resto? ¿Cuánto queda? Muy bien. 248. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Alguna idea? No, no podemos multiplicar. Porque entonces encontraríamos cuánto es 248 por 20 y yo no quiero eso. Yo quiero saber cuántos billetes de 20 necesito para esta cantidad. Muy bien. Podemos dividir. Vamos a dividir esta cantidad por 20. Ahora, vamos a hacer esta división. 248 dividido 20. 24 dividido 20 solo cabe una vez. 1 por 20, 20. Voy a hacer la resta. 4, 0, y ahora uso el siguiente dígito que sería el 8. Muy bien. 48. ¿Cuántas veces puedo incluir 20 en 48? Dos veces. 4, 0, y ahora uso el siguiente dígito que sería la resta de 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 la resta. ¿Por qué? Recuerda que estamos hablando de billetes de 20. Eso es importante. Cuando estamos resolviendo problemas, tenemos que saber de qué estamos hablando. Yo no puedo venir y partir un pedacito de un billete de 20 porque necesito un pedacito más. Quiero hablar de enteros. Por eso ahorita vamos a usar solo nuestros números enteros. ¿O alguien te va a recibir esto? Creo que no Muy bien Necesito 12 billetes de a 20 Y tengo 8 que todavía me faltan ¿Qué puedo hacer con esos 8? Muy bien Podría entregar 8 fichas de un quetzal O un billete de a 5 Y 3 fichas de un quetzal Voy a escribir más 8 quetzales Aunque también puedo entregar otro billete de a 20 Y voy a recibir vuelto ¿Cuánto sería de vuelto si yo tengo que pagar 8 quetzales Y doy un billete de a 20 extra? 12 quetzales de vuelto Muy bien Excelente Vamos ya con el último problema Está por acá Y si ya lo viste Está un poco largo Pero yo creo que tú estás listo para hacerlo Este problema tiene varios pasos Así que quiero que los trabajemos Despacio Tranquilos Y que lo veamos muy bien Lucrecia fue al mercado Y Lucrecia gastó 231 comprando frutas y verduras Todo lo que tengo acá es lo que ella compró Bananos Compró 8 la penca y gastó 32 Sandía valía 10 y gastó 40 La piña La piña valía 3 por 10 y gastó 30 Las naranjas estaban a 6 la mano y gastó 36 Pepinos valían 2 quetzales y pagó 18 El tomate El tomate valía 3.50 por libra y pagó 14 La espinaca valía 4 quetzales la bolsa y compró 4 bolsas La celga valía 5 quetzales el manojo y compró 2 manojos La papa valía 5 y pagó 25 quetzales La cebolla valía 2.50 y pagó 10 ¿Cuántas frutas y verduras compró Lucrecia? ¿Y qué dietas usó para pagar? Muy bien Vamos a hacer el problema Y vamos a hacer el cálculo De cuánto compró, de cuántas frutas y verduras compró Bananos Gastó 32 Y valían 8 quetzales la penca Vamos a hacer esta división Para saber cuántos bananos o cuántas pencas de bananos compró 32 dividido 8 ¿Eso es? Muy bien Eso es 4 Entonces voy a escribir acá Que compró 4 pencas de bananos Muy bien Siguiente operación La sandía valía 10 y gastó 40 40 dividido 10 ¿Cuántas sandías compró? Muy bien 4 Si tú vas haciendo esto más rápido que yo Puedes terminarlo y escribes tus respuestas en tus hojas de trabajo Compró 4 sandías Muy bien La piña la compró a 3 por 10 Y gastó 30 Entonces voy a dividir 30 Dividido 10 Son 3 Pero no compró 3 piñas Pues sí Muy bien Compró 3 ofertas de piña O sea que compró 9 piñas Muy bien Ya vamos Ya vamos Las naranjas Valían 6 la mano Y gastó 36 La división es 36 Dividido 6 Compró 6 naranjas No 6 manos ¿Cuántas naranjas tiene una mano? A ver si sabes Muy bien Tiene 5 Entonces Compró 30 naranjas Luego Pepinos Voy a escribir acá 30 Para que no se me olvide Luego pepinos Valían 2 quechales Y pagó 18 Otra división 18 dividido 2 Muy bien 9 Tomate 3.50 Y pagó 14 14 Dividido 3 50 Te voy a ayudar Aquí es 4 ¿Cómo lo sé? Multipliqué 3.50 por 2 Y me dio 7 Y luego 7 por 2 Es 14 A veces las divisiones Las podemos solucionar Con una multiplicación Voy a escribir acá 4 libras La espinaca 4 quechales La bolsa Y compro 4 espinacas Ah, aquí me están preguntando ¿Cuánto gastó? Entonces gastó 16 quechales La selga Compró 2 manojos Entonces gastó 10 quechales Ahora la papa Pagó 25 Y vale 5 quechales la libra Voy a dividir 25 Dividido 5 5 Muy bien Luego la cebolla Pagó 10 Y valía 2.50 10 dividido 2.50 4 Y Ya terminamos De hacer los cálculos Estuvo largo Pero ya viste Que no estaba difícil ¿Cuántas frutas Y verduras Compró? Quiero que en tu casa Tú sumes Todas las frutas Y verduras Que escribimos Para saber Cuánto compró Y luego Quiero que encuentres Muchas formas De formar Diferentes combinaciones Con los billetes Que puede usar Para pagar Hemos llegado Hemos llegado al final De la clase De hoy Te felicito Porque realizaste Un gran trabajo Ayudándome A hacer Todas las operaciones Revisándolas Leyéndolas Y escogiendo El mejor método Para solucionarlas Te animo A que crees Tus propias historias Utilizando ejemplos De la vida real Ten presente Guardar Tus trabajos Y ejercicios En tu caja O en tu portafolio De Aprendo en Casa Comparte con algún adulto O alguien en tu casa Lo que aprendiste hoy Te recuerdo Que te laves las manos Con agua O utilices Alcobo en gel También Quiero agradecer A Lorraine La traducción De la clase de hoy Gracias Lorraine Nos vemos Hasta la próxima Y te recuerdo Que te quedes en casa Adiós